Esta es La Cúspide. Bien, en La Cúspide el ganador hasta acá entonces es Leo, el que más dinero ha acumulado, ¿no es cierto, Bebé? Así es. Y es quien tiene la posibilidad de elegir el tema en cuestión, la pequeña ventaja que tenés con él para empezar este duelo de penales, 1 a 1 a 5, caso de empate, muerte súbita, van a seguir con una pregunta cada uno. Sos vos que te podés elegir el tema con el que te sientas más cómodo. Los temas son los siguientes, mirá. Tango argentino o torres gemelas, uno de estos dos temas es el que tenés que elegir para jugar. ¿De cuál sabrás más vos y de cuál sabrá menos él? Yo creo que elijo tango pierdo, pero justo me toca así que cómo sabés con torres gemelas. El tipo baila tango, estratégicamente sería un error elegir eso. Vamos a apostar a... Por ahí vos sabés mucho de tango y no bailás. No quiere decir que no sepa. ¿Qué? Que lo sepa yo. Claro. Es más difícil. Es más difícil. Vamos a ir con torres gemelas. Torres gemelas, este es el tema elegido para La Cúspide y dice... El 11 de septiembre del 2001, cuatro aviones comerciales estadounidenses cargados de combustible fueron secuestrados por 19 hombres y se dirigieron a varios destinos de la costa oeste. Un total de 2,977 personas murieron tras los impactos de las aeronaves en Nueva York, Washington y a las afueras de Pensilvania. Bueno, tremendo lo de las torres gemelas. Vamos a comenzar con todo el dolor del mundo a las preguntas. Arrancás vos, por supuesto, porque fuiste el primero. Leo, la primera pregunta para vos dice... A ver... ¿Quién era el presidente de Estados Unidos al momento del atentado de las torres gemelas? ¿Era George Bush padre, hijo o Bill Clinton? Yo, George Bush hijo. Opción 2. George Bush hijo. La respuesta es correctísima. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 1 a 0. Pablo. ¿A qué grupo terrorista se le adjudicó el atentado? Isis, Hezbollah o Al Qaeda. Al Qaeda. Al Qaeda. Te pido que te pongas un poquito más mirándolo a él, por favor, así. Por mirarme a mí, pierden que esos bellos rostros sean vistos en casa. Por tu encanto. Ahí está. No hace falta que me miren a mí, me miran de cote. Me dijiste, discúlpame, Al Qaeda. Y tu respuesta es correctísima. 1 a 1. Bien. Leo. Sí. ¿Cuántos vuelos en total fueron secuestrados para cometer los atentados? ¿3, 4 o 5? 3 vuelos. La opción 1. Opción 1, 3 vuelos. La respuesta es incorrecta. Fueron 4. Creo que también hubiese dicho 3. ¿Por qué? Uno fue al Pentágono. Creo que otro fue intervenido. Sí, el vuelo a 93. Y dos impactaron con las torres. El vuelo a 93, claro. Pero el que uno pierde de vista, capaz que fue el que fue intervenido. Porque también el del Pentágono, no sé si llegó al destino o no. Sí, sí, llegó. Sí. Bueno, perfecto. Provocó daño. Perfecto. Bien. 4, entonces, era la respuesta incorrecta. Elegiste 3. Pablo. ¿Cómo se llamó el sitio donde se encontraba el World Trade Center? Se lo llama zona de muerte, zona 0 o zona de paz. Zona 0. Zona 0, Ground Zero. La respuesta es correctísima. Así es como se llama hoy. Bien. ¿Contra qué edificio gubernamental se registró un ataque? ¿La Casa Blanca, el Capitolio o el Pentágono? El Pentágono. Lo acabamos de sobrevolar. El Pentágono es correcta la respuesta. Muy bien. Se veía venir. Iba a aparecer. Está la información ahí. Pablo. ¿Cuántos miembros de Alcadera participaron en el secuestro de los aviones? 15, 19 o 23. Este es un toque menos recordada, diría yo. 15 personas, 19 o 23. Fruta por tirar, porque no... Vamos con 15. Vamos con 15, pero fueron 19. 19. ¿Cómo estamos? Dos a dos. Así es. Bien. Leo. ¿Cuántos pisos tenía cada una de las torres gemelas? 110, 120 o 130. Cada una de las torres. Cada una. Están obviamente exactamente iguales, ¿no? Twin Towers gemelas. Vamos con 110. 110. ¿Estás seguro? Estoy... No. Elijo de esa. No estoy seguro, pero... No estás seguro, pero es 110. Es correcta la respuesta. ¿Te asustaste un poquito? No, un poquito. 3 a 2 ganaleo. Pablo, por el empate. ¿Cuál era el número de vuelo del avión que se estrelló en Pensilvania? ¿Era el vuelo 91, 93 o 95? 93. Sí, correcto, 93. Hay película y documental, entre otras cosas. Creo que una de las películas documentales se llama Bueno 93. Sí, sí. Sí, correcto, gracias. Quería corroborar. 3 a 3. Gracias, Matías, por venir vos también, porque está muy solo. Matías, sí. Leo, no se puede fallar menos que nunca. Porque si fallás vos le das la chance a él. En cambio, si acertás, lo obligás a que te empate. Perfecto. La pregunta dice... ¿Cuántos argentinos fallecieron durante los atentados del 11 de septiembre del 2001? ¿9, 7 o 5? Argentinos. No la sé, la verdad, pero nos vamos a tirar la pileta. 5, diría. 5. Respuesta correctísima. 5. Muy bien. Razonaste. Y de vos no habían tantos, lamentablemente. No había tantos. 5. Pablo, tenés que acertar para empatar en 4. Caso contrario, ganará a la cúspide los 50.000 que otorga él. Lo sumará a su pozo y jugará la pregunta final. Correcto. Si acertás, forzás el empate. ¿Entendido? Perfecto. La pregunta dice... ¿Qué país fue invitado fundamentalmente por los Estados Unidos como respuesta... Perdón, invadido. Le he invitado, ¿no? Invitado. Está bastante lejos de ser invitado, ¿no? Sorry, mala mía. ¿Qué país fue invadido fundamentalmente por los Estados Unidos como respuesta a estos atentados? Como respuesta inmediata. ¿Fue Irak, Afganistán o Libia? Irak. Irak. ¿Qué hubiese respondido vos? Podría haber sido Afganistán también. Creo que... La respuesta de Pablo para empatar o determinar ganador a Leo para que juegue por todo su dinero. Lo que acumuló más los 50.000 de la cúspide. Tu respuesta, Irak, es... Incorrecto. Y tenía razón un compañero rival. Afganistán es el país inmediatamente invadido por parte de los Estados Unidos en represalias con respecto a lo del 11 de septiembre. El aplauso para los dos se va a quedar jugando la final, Leo. Gracias, Pablo, por haber venido. Muy amable. Gracias por estar aquí con nosotros. Se retira a su domicilio particular en un remis que ya le pagó la producción. ¿Pagamos? No pagamos nada nosotros. Bienvenidos. Esta es la pregunta final. Si la memoria no me falla, el monto total a jugar es 110.000 pesos, ¿correcto? Es correcto. Correcto. Tenías 60.000 y ganaste 50.000 en la pirámide. ¿Jugás por 110 o la mitad? ¿Puedo ver? ¿Pegás la pregunta que te doy en 10 opciones o reducís una sola y única vez a 5 opciones y la mitad de tu dinero? Vos lo decidís. La pregunta dice... Éxitos, Leo. Leonardo Pérez, 37 años de floresta, empleado, chofer de línea, Cor. ¿En el territorio actual de qué país se originó el plato culinario denominado goulash? Las 10 opciones son... Ucrania, Croacia, Rusia, Alemania, Serbia, República Checa, Eslovaquia, Hungría o Austria. Por 110.000 pesos. ¿En el territorio actual de qué país se originó el plato culinario denominado goulash? Voy a reducir, no tengo... ¿No tenés mucha idea? No tengo mucha idea, no. Bien. La verdad que no, voy a reducir. Reducimos y juega entonces por 55.000 pesos solo 5 opciones. Ucrania, Rusia, Alemania, Rumania o Hungría. Se me fue la que tenía. Bueno, entonces está bien. Entonces redujiste bien. Sí. Porque hubieses perdido. Podés perder ahora también, pero por lo menos la que pensaste no estaba. Que no sé ni cuál era. ¿Cuál era la que habías pensado? Austria. Austria. Bien, podría haber sido. Pero voy a ir por... Hungría. Va por Hungría. ¿Quiere ver una fotito del goulash? Sí. ¿Sabes cuál es, no? Ahí está, mirá, ahí lo tenés. Oh, te lo regalo en enero. No, claro. En enero acá con calor, feísimo. En enero allá, en Europa, riquísimo porque gozo. Y me dice el oráculo que hace una opción vegana para mí de goulash. Bueno, tráigala, oráculo, pero déjela para junio del año que viene. No hace falta que me lo enchufe ahora antes de empezar el programa. Señoras y señores, Hungría. La respuesta elegida por Leo para ganarse 55.000 pesos. En la cúspide de la pirámide. ¡Es correctísima! ¡Bien! ¡Vamos, Leo! ¡Felicitaciones! Muy bien, amigos, felicitaciones. Gracias por venir. Gracias. Contanos cuando te compres tu casa. No, bueno. 55 lucas es un montón. Muy bien. Es mucho plata. Es un montón. Podés hacer muchas cosas. Guardarla para un viajecito. Es más probable que sea para eso. Un viajecito en la casa, en una comprita, algo, ¿o no? Sí. Perfecto, mi amigo. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. No te muevas. Y quedate. Te invito a vos con toda la gente a disfrutar de nuestro informe especial que viene a continuación.